Muy buena visitante, bienvenidos de vuelta al canal. En este vídeo vamos a ver cómo desmontar y limpiar al completo el mando de la Xbox One. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. Aquí tenemos el mando. Empezamos quitando la tapa de la batería y luego estas dos carcasas laterales. Para ello usamos una palanca, preferiblemente de plástico, y abrimos por la unión interior desde arriba hacia abajo mientras mantenemos abierto con el dedo. Quitamos estos 5 tornillos, de los cuales el central está debajo de la etiqueta, la cual podremos retirar con cuidado si no queremos romperla. Retiramos la carcasa frontal y luego la trasera haciendo palanca por debajo del puerto de carga. Retiramos los sticks y para continuar tenemos que desoldar los 8 cables que hay en los laterales. Saca una foto o apunta donde va cada cable. Empezamos por los motores de vibración principales y luego por los de los gatillos. Ahora quitamos estos 2 tornillos y desconectamos este módulo haciendo palanca en el lado contrario de la entrada de auriculares. Aquí vemos el conector jack, que va suelto. Desencajamos los gatillos pequeños de esta manera. Y para sacar la pieza central metemos la palanca en medio mientras pulsamos el botón Xbox y tiramos hacia afuera. Este es el botón de sincronizar, que va justo aquí. Lo guardamos y cuidado con no perderlo. Vamos a quitar la cruceta. Para ello sacamos la parte superior metálica de esta manera y listo. En los gatillos traseros hay otro par de motores. Para sacarlos quitamos estos 4 tornillos. Quitamos los gatillos y retiramos los motores. Este paso puedes omitirlo si no vas a cambiar uno de estos. A continuación quitamos estos 6 tornillos. Y sacamos la placa que nos queda, la cual tiene la almohadilla de los botones, que se puede sacar así de fácil. Cuidado con no perder estas 2 piezas blancas. Veremos donde van luego. Por último quitamos los botones y ya tendremos el mando completamente desarmado. Vamos a ver como limpiarlo y el montaje de vuelta. Las partes plásticas las limpiamos simplemente con alcohol impregnado en una servilleta. Y para las placas, si tienen polvo, le damos con un pequeño pincel o cepillo de dientes de manera muy suave. Luego echamos un poco de alcohol en un bastoncillo y limpiamos bien los pulsadores de los botones. Al igual que la almohadilla, que la restrearemos punto por punto en una servilleta con alcohol. Si te falla la pulsación de algún botón frontal, esta limpieza debería solucionarlo. Y si lo que te pasa es que alguno se te queda hundido, puede ser porque la almohadilla esté rota o que los botones estén muy sucios por los laterales. Una manera cómoda de limpiarlos es cogiéndolos con unas pinzas de esta manera. Vamos con los sticks. La manera de limpiarlos internamente es con líquido dieléctrico. Lo echamos directamente y movemos el stick en círculos en ambas direcciones y lo pulsamos repetidas veces. Esto durante al menos de 30 a 60 segundos. Lo hacemos en ambos y listo. Vamos a montarlo todo de vuelta. Lo único que tenemos que hacer es seguir los mismos pasos en sentido contrario, pero teniendo en cuenta algunos detalles. Primero, al poner los motores de los gatillos, tenemos que pasar los cables por su sitio correspondiente para que no se queden por medio. Con los botones no habrán problemas, ya que tienen pestañas diferentes y si pones uno en el sitio equivocado no encajará. Cuando pongamos la primera placa, tenemos este pin guía que nos indicará que está bien colocada. momento en el que la podemos atornillar. ¿Recordáis estas dos piezas blancas? Es momento de colocarlas. Van justo debajo de estos dos botones y en esta dirección. El botón de sincronizar va donde vimos antes. Colocadlo de tal manera que pulse bien. Ahora viene una parte un poco mañosa, que es colocar la parte superior. Se trata de que estos dos salientes encajen en estos huecos. La manera más fácil es fijándonos por el agujero central para pasar la pestaña de atrás justo por fuera del conector de carga de esta manera. Debemos llegar a este punto, sujetando por ambas partes. Es aquí cuando podemos acomodar los salientes en sus huecos y presionar hacia abajo. Pero antes, comprobando que el botón de sincronizar siga colocado en su sitio. La parte delantera tiene que encajar aquí. Colocamos los gatillos y comprobamos que pulsan bien. Ponemos el puerto jack y colocamos la otra placa encima. Presionando justo por el centro para conectarla. Atornillamos y ya podemos soldar todos los cables. Comprueba antes donde va cada uno. Ya solo nos quedaría poner los gatillos, la cruceta y cerrar las carcasas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado. Si ha sido así ya sabéis, like, suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos. Y también podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.